Sí, 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 obviamente que me gustaría, me gustaría en algún momento poder volver a una institución donde me dio mucho, ¿no?, que me dio mucho, ojalá, ojalá pueda ser en algún futuro como entrenador, hoy en día estoy acá en Puebla y la verdad que estoy muy bien, estoy muy agradecido porque me está dando la posibilidad de poder dirigir aquí en las fuerzas básicas, entonces hoy estoy totalmente dedicado acá al Club Puebla, pero uno nunca descarta, ¿no?, siempre en el futuro pensar en poder dirigir ahí, entonces uno nunca sabe qué le para el destino, entonces hay que estar preparado para todo.